Hola, ¿qué tal? Comenzamos aquí un nuevo Good News. Estamos hablando desde Marbella y por eso vamos a hablar del sector empresarial, del tejido empresarial, de cómo trabajan desde la ciudad para afuera, para el extranjero. Hay un movimiento, hay un tejido empresarial importante y de ello vamos a hablar hoy con el presidente de APIMEN, que es la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, Enrique Guerrero. ¿Qué tal? Hola, muy bien, Jacqueline. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Tú llevas ya muchos años dedicado tanto a los medios de comunicación, con una guía que has tenido a lo largo de más de 20 años, como de cara al empresario y se crea APIMEN. ¿Qué es exactamente APIMEN y por qué lo abrís? Bueno, APIMEN es una asociación, yo creo que de las más longevas de España, nació en el 79, justo con la democracia. Una asociación que aglutina desde autónomos a empresarios pequeños y medianos empresarios y después de 42 años, pues APIMEN se ha consolidado un poquito más en el sentido de atención también al autónomo, porque somos delegación de ATA, de la Federación de Autónomos de España. Se crea con la necesidad, yo creo que fue importante cuando acudieron las grandes superficies a Marbella, pues todo el mundo estaba asustado con las grandes superficies, porque era inevitable que esto trascendiera que hubiera grandes superficies. Y una competencia al pequeño empresario, claro. Se creó APIMEN, pues en esa época, y luego pues yo soy el tercer presidente, llevo en este momento casi ocho años, dos mandatos, y como tercer presidente le hemos dado un vuelco naturalmente, un enfoque diferente a APIMEN. Nos dedicamos naturalmente y nos adaptamos a las circunstancias. Circunstancias me refiero a que en los tiempos bonancibles, pues estábamos pues con el empresario, pues con consultas casi no tan importantes. Por ejemplo, que te digo yo, pues gestión con el ayuntamiento, gestión de zonas públicas, gestiones con los bomberos, con el tema industrial, el tema de las naves industriales, todo eso, pero la avalancha del tema COVID, nos ha echado encima pues gestiones naturalmente de subvenciones, de ayudas, de auténticos problemas que ha sufrido no solamente Marbella, España entera, pero Marbella, mucho más en el sentido que a nosotros nos entra primero en las crisis y sabemos de los primeros en la zona de Marbella. Eso ha significado que la parte de la hostelería y el comercio sufre mucho o ha sufrido y está sufriendo bastante y tenemos la otra parte que es la inmobiliaria y pequeña industria, porque realmente no tenemos una gran industria aquí. Y desde el punto de vista de requerimientos que le hacemos a la administración, porque tengamos una alternativa, un complemento al turismo, porque en estos momentos el turismo ha descendido bastante y había que encontrar algún sistema, algún sistema productivo o algún sector productivo que no fuera contaminante para esta ciudad, la ciudad de Marbella o Costa del Sol, que sin embargo fuera un complemento para empleo y que estuviéramos trabajando pues los 12 meses del año. Como bien dices, el sector empresarial ha tenido idas y venidas. La idas totalmente fue el pasado año. El crear una empresa, una asociación de estas características ayuda mucho a ese empresario que también comienza, que no sabe muy bien cómo acercarse a administraciones o incluso a temas jurídicos, temas laborales, que supone también un hándicap para ese pequeño y mediano empresario. Las funciones que ofrece Apimen o los servicios específicos que ofrece Apimen en este caso, ¿cuáles han sido y cuáles están siendo? Bueno, siempre hemos sido, pues digamos, formación e información en estos momentos mucho más. Y naturalmente asesoría. Asesoría por parte de socios y miembros nuestros. ¿Cuántos socios sois? Doscientos treinta y seis en estos momentos. Y abarca todo tipo de ramo. Claro, autónomos, comercio, profesionales, abogados, arquitectos. No somos una gran super asociación a nivel nacional, pero sí estamos sumados a ATA y a otras asociaciones a nivel nacional. Bueno, es acorde a lo que es una ciudad pequeña. Tampoco somos una ciudad grandísima. Somos una ciudad que va creciendo, que tiene ya, bueno, pues 150.000 o 160.000 censados, creo recordar. Entonces, creo que irá subiendo y evolucionando poco a poco lo mismo que la ciudad. No sería igual Apimen hace veintitantos años que ahora. Evidentemente. Tampoco estarían los mismos asociados, ¿no? No, es bien. Claro. Ya digo que al principio era hasta los kioscos, los carniceros, cualquier persona ante el temor que tenía de la que llegaba. De la gran superficie. Pero era inevitable. ¿Se ha convivido bien con la gran superficie? Sí. ¿Se han adaptado? Sí, yo creo que lo que es el barrio, lo que son la zona norte de los socios que tenemos, la zona norte, que es otra diferencia que tenemos. Nosotros estamos muy polarizados. Tenemos la zona norte, que es la zona vecinal o zona, digamos, del pueblo. Y tenemos la zona sur, Puerto Banús, que es una zona de un tipo turístico 100% y que tiene unos objetivos y naturalmente un cliente diferente. Claro, es que es Marbella, Puerto Banús, San Pedro, Marbella Este, son muchos kilómetros. Estamos hablando, me estáis hablando casi de 30 kilómetros, ¿no? De distancia de un lado a otro, ¿no? Claro, y claro, lo que digo es que yo estoy muy próximo con mis oficinas, incluso profesionalmente, al polígono. Ahí hay unas características diferentes, evidentemente, que es Puerto Banús. Aunque todos vivimos de lo mismo, del turismo, de la inmobiliaria y no hay otra alternativa. No tenemos una industria solar, de fábricas de paneles solares que no sean contaminantes, no sé. No, pero es un sector importantísimo. Desde luego, el que más pérdidas se ha tenido a lo largo de la pandemia, ha sido uno de los más afectados, pero es importantísimo y hablamos siempre que Marbella está a la cabeza de los destinos de este país. Por lo tanto, ahí hay mucho que trabajar y hay mucho que hacer y a veces los deberes hay que tenerlos muy bien hechos para que cuando viene una estacionalidad, cuando vienen las vacas rojas, que el empresario pueda tener resortes para continuar y que no cierren empresas. Claro, ha habido una adaptación también de las empresas, de hostelería, en estos momentos. Ha habido una adaptación, naturalmente, de búsqueda de nuevas soluciones para los servicios y la creación de, como hemos hablado, de tipos de iniciativas novedosas, sobre todo digitales. Yo creo que es que el mercado ha cambiado, evidentemente es así, y nos adaptamos todos. Todos tenemos que adaptarnos. Hay gente que no, no puede adaptarse por el escalón digital que tenemos entre generaciones. ¿Cuál es el término medio de edad del empresario en Marbella? Bueno, el empresario puede ser de los 23 años que tú lo encuentras, iniciando pequeños negocios y tenemos un vivero de empresas aquí en el ayuntamiento y que tenemos también a Junta Andalucía, que te lleva de la mano un poquito en esos momentos. Y luego están las asociaciones profesionales o de empresarios que están en Marbella, que somos también bastantes, y lo que hacemos es ayudarle a seguir adelante. No podemos, naturalmente, porque tiene una característica, cada uno es un mundo, y lo cierto es que lo normal es que el empresario empiece a funcionar cuando ha pasado mínimo cinco o seis años una empresa abierta. Como todos los sitios de España y en todo, y como todas las empresas. Enrique, entre los revulsivos, diríamos, que hacéis, que pensáis, hablabas de información, charlas, conferencias, cursos para todos los asociados, lleváis ya muchos años haciendo algo tan singular, que además ya es tradicional en Marbella, como es la Ruta de la Tapa. Esta es la 12 edición, la decimosegunda edición. ¿Cómo se os ocurre eso y quién participa? Bueno, esto en principio surgió una Semana Santa, hace muchos años ya, pero estábamos cortados, naturalmente, por el tema de que no se podía comer carne en las tapas, etcétera. Entonces se transformó en una Ruta de la Tapa estacional en la baja época, para activar lo que es el sector de la hostelería, incluso el turismo, porque te encontraba gente que de los hoteles salía y se encontraba la Ruta de la Tapa y descubrían sitios nuevos en Marbella, zonas nuevas. Funcionó bien, siempre ha funcionado bien. El año pasado, pues las circunstancias que tenemos con el tema del COVID no se hizo. Este año hemos tenido 44 bares y restaurantes de niveles muy buenos. ¿De punta a punta de Marbella? Sí, hay muchísimas, ten en cuenta que en Marbella puede haber 1.500 establecimientos como... Restaurantes, bares, cavernitas... Claro, lo que pasa es que eso hay que visitarlo, hay que informarlo, y entonces tenemos una nómina que yo creo que es la más importante de Andalucía, seguro. No hay, yo creo que no hay en España, por lo menos en Andalucía, una Ruta de la Tapa con 44 tipos de etapas, y tan compleja. ¿Participan muchos o hay gente que no participa dentro de todos los establecimientos que has citado? Por cierto, por criterio, hay gente que no le interesa porque le complica la cocina, porque la tapa vale 3 euros y lleva una tapa y una bebida, no lo hacen porque tienen un sistema que no le interesa, y muchos no, y otros sí. No he podido llegar, naturalmente, desde el punto de vista a los 1.500. Claro, es imposible. No, ni los 1.500 diríamos el perfil ese ni tiene nada que ver, porque los restaurantes de alta gastronomía no pueden entrar en ello, pero sí que una serie de restaurantes y sobre todo cafeterías, bares, del casco antiguo, bueno, hasta del mercado creo que también han participado, y yo creo que es una buena, muy buena oferta y una buena oportunidad para llegar al público. El público participa, ¿no? Se involucra. Sí, 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 mira, los datos que tenemos, hemos terminado el día 12, ahora pasamos al recuento de los votos, tanto físicamente en papel que se han entregado en las oficinas de turismo. O sea, todavía no se sabe quién ha ganado. No, tenemos el día 20, tendremos ya la final, finalísima, porque el sistema, para hacerlo lógico, es que un señor, un bar o un restaurante, un establecimiento que esté en el centro de Marbella, va a tener seguramente más votos que uno que esté en la Divina Pastora o en Porta Aros. Realísimo. Entonces, ¿cómo es que equilibramos esto? Pues hacemos una sección de la taba popular, que es por número de votos, pero hacemos una sección que se llama Cinco Estrellas, o GURUMET, en la cual van los jueces de la Escuela de Derroche y los jueces de Andalucía Gastronómica y van a los que se apuntan a la taba GURUMET. Es decir, que más trabajado, mucho más trabajo, pero claro, le da una oportunidad de que también ganen el premio porque han hecho un esfuerzo incluso mayor que la salida rusa, evidentemente. Entonces, está bastante equilibrado y bastante pensado. Eso significa que al final tendremos, pues en este caso, tres finalistas de la taba popular, tres finalistas de la taba Cinco Estrellas y otros tres finalistas tendremos de Sabor a Málaga. Porque hemos metido... Sabor a Málaga de la Diputación Provincial de Málaga. Exactamente. Hemos metido una sección ahí para un producto en concreto que lleve Sabor a Málaga, que lleve productos de la marca Sabor a Málaga. Entonces, intentamos conjugar todo esto, que es una especie de malabares, ¿no? Con tres piezas y que sea justo, sobre todo. Que el que realmente prepara una cosa exquisita, que se ha esforzado o que le guste al público. Además, la época es muy buena. Hay otros lugares como Zara de los Atunes o otros puntos donde hay muchísimo turismo y muchísimo público y eso ha llenado el pueblo continuamente. O sea, completamente, sin ser una época en la que efectivamente ya no puedes estar. Porque esos pueblos de la provincia de Cádiz, últimamente desde julio hasta septiembre no hay quien entre porque aquello está lleno. Pero la ruta le ha dado un ambiente impresionante a estos lugares. Y yo creo que esto tiene gran valor, tiene mucho valor por conocer, además, una oferta gastronómica muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Siempre lo que tú dices, la típica tapa de ensaladilla rusa o de pescadito frito, etcétera, que han sido populares y que han sido muy conocidos en Marbella, pero no esa minicocina elaborada. Porque yo he visto fotografías, y estamos viendo fotografías también, en esa alcachofa súper elaborada, con diferentes... Sí, sí, ha habido cosas extraordinarias. Yo he probado trece tapas aproximadamente, pero no da tiempo a más. Pues ten cuidado, que vienen las navidades y vas a engordar, Enrique. Lo cierto es que he probado trece tapas en dos días, pero hay gente que ha ido, digamos, con mucha intención de hacerse, lo mínimo eran seis bares para votar. Hay que probar seis diferentes tapas para votar la que más te ha gustado. No es que me gusta esta y se acabó. No, tienes que probar una variedad. Súper elaborado, las condiciones, las reglas. También hace poco tuvimos ocasión de participar, vamos, de estar en esa cena de gala de los premios empresariales. ¿Qué queréis conseguir con estos premios? ¿Y cuánto tiempo se llevan celebrando? Llevamos, esto se hace por lo menos... Más que la ruta. Sí. Pero siempre ha habido un reconocimiento al empresario marbellí o del municipio. Siempre un enfoque muy local. Nosotros buscamos que nuestros empresarios sean y paguen y vivan y paguen sus impuestos en Marbella. Bueno, de eso se trata. De eso se trata, ¿no? Hay gente que se asocian en otras asociaciones y no pagan los impuestos en Marbella. Ya. Vienen a vender a Marbella o poder vender en otros. Pero vamos, nosotros exigimos que nuestros socios paguen los impuestos en Marbella. Y entonces, ¿qué hacemos? Un reconocimiento. En el fondo, un reconocimiento del esfuerzo que realmente el que abre cada día un negocio no se sabe lo que se está jugando. No es como, no sé, de no estar a nadie. Claro. Como una empresa, gran empresa o como un funcionario. Este señor que se levanta por la mañana a ver cómo va, a ver qué ha pasado, a ver qué puede pasar. No hay esa seguridad. O sea, que padece, o sea, vive, disfruta y padece lo que puede ser su aportación a la ciudad, como esa puerta que se abre y que hay que cuidarla mucho para que no se cierre, que ya bastantes cierres ha habido a lo largo del pasado año y que tanto ha costado recuperar y abrir nuevas puertas. Se han abierto nuevos negocios, bastantes nuevos negocios. Sí, han cerrado y han abierto. Han cerrado, sí. Y esto también lo amplió a los profesionales, abogados, arquitectos, que tenemos también, peritos, comerciales de seguro, en fin. Pero al final y al cabo lo que estamos es empujar la economía en el sitio correcto. Claro. Muy bien, Enrique. Enrique, pues un placer que nos hayas contado qué es Apimen, qué es esta asociación, qué vela por los intereses del empresario de esta ciudad y felicidades por todos esos años de trabajo y que te he visto trabajar, vamos, para arriba y para abajo, no solamente en la asociación, sino con tu guía, que has estado tantos años y siempre al pie del cañón. Gracias, hasta una próxima ocasión. Gracias, Reglin. Gracias. Bueno, y vamos a cambiar totalmente de tema. Hemos querido acercarnos con las cámaras a una villa. Se llama Villa Laoca. Irama Pradera es una persona que se dedica también a la inmobiliaria, se dedica al comercio en cuanto a que es como broker. Es el término que últimamente escuchamos tanto. Nos queréis abrir las puertas de esta casa, una casa que pertenece a familiares de ella. Está en Guadalmina y vamos a ver lo bonito que es aquello. Adelante. Es un placer estar aquí, en este lugar tan magnífico, en Marbella. Nos encontramos ahora en una villa, La Oca. Es una villa verde en primera línea de playa. Es una casa que pertenecía en origen a todo lo que eran los bungalows del Hotel Guadalmina. Son casas, son una serie de casas adosadas hacia el hotel que se han ido independizando y lo que tienen como exclusividad es su zona de campo de golf con el mar. Son villas en primera línea de playa y golf, con lo cual les hace únicas en lo que es el entorno Costa del Sol, en Marbella, Costa del Sol, Costa del Golf y Andalucía. Eso es un poco el orden de la especialidad de esta casa. Es una casa de las de antes, con todos los detalles de la modernidad, se va modernizando cada año, pero digamos que es una casa clásica, no es un edificio moderno ni una villa moderna de las que estamos acostumbradas en Andalucía. Es una casa clásica, con mucho estilo y en un lugar único. Villa Laoca se sitúa en una base que es el hoyo 11, par 3, del campo de golf Guadalmina, es Guadalmina Baja. Aquí se hacen muchísimos torneos open femeninos, open internacionales, se hacen un montón de campeonatos de golf y este hoyo es mítico, mítico porque en la Junta de Andalucía, cada campaña de Navidad, o ven a Andalucía, o descubre el sol, o vamos a la Plaza de los Naranjos, vamos a conocer lugares del patrimonio histórico de Andalucía, este hoyo de golf sale en todos los anuncios, año tras año se repite. Digamos que es un icono de Costa del Sol, Costa del Golf y Andalucía. O sea, no se acaba nunca, es icónico y es único. Esta casa es de un familiar mío, cercano, y digamos que ya hace años tuvo la pregunta o la consulta de cómo puedo hacer que esta casa cada año, es la palabra valga más, valga más quiere decir que son casas que tienen mucha servidumbre, tienen jardines, tienen terrenos, están en primera línea de playa, con lo cual las levanteras arrasa el jardín, hay que estar con un mantenimiento muy intenso y aunque la casa no es excesivamente grande, pero sí es lo suficientemente hermosa para tener unos costes muy elevados. Entonces ya hace unos años se propuso el modelo de gestión que cada día funciona más en este tipo de casas en Andalucía. Es una gestión que la casa, la propietaria, la puede vivir una serie de meses, la puede disfrutar con sus familiares o para ella o con sus amigos, pero hay unos meses al año, que en este caso son los de invierno, que el invierno del norte de Europa es muy duro. Y aquí, un día como el de hoy, que estamos nosotros, es espectacular, se puede jugar al golf, sobre todo para los amantes del golf, se puede ir a cenar a un montón de restaurantes, se puede pasear, se puede ir a la montaña. O sea, hay una luz y una vida que para las personas del norte de Europa lo valoran y, digamos, lo reconocen y lo pagan muy bien. Y entonces ese modelo funcionó muy bien porque a esta persona le daba la opción de tener, pues ella, su mes de julio o su mes de mayo o su mes de abril para seguir siendo la casa de ella. Es una mujer, la dueña de esta casa. Además se nota en toda su decoración que es un toque en toque muy femenino, con mucha sensibilidad, con mucho arte. Pero a la vez le apetecía que lo alquiló. Pues venga, este año mejoro las chimeneas, hago unas de nuevo diseño o mejoro la zona de uno de los cuartos de los chicos. O sea, a ella le gusta también mucho reinvertir y tener un bien que, digamos, crece con ella. No que envejece con ella, que sería lo normal de las casas, sino un bien que, bueno, que puede regenerarse todos los años. Y lo que sí que es importante es que los clientes que vienen a esta casa también son un perfil muy especial. Son clientes que valoran la casa y nutren mucho a la casa. La casa y el cliente se nutren. Cuando tienes clientes muy VIP, la palabra es de personas que aprecian mucho lo bueno que les das. Entonces tú le das bueno y os te devuelven bueno. La casa se llama Villa La Oca. Villa La Oca, por un lado, le da un nombre a la casa de algo muy, llamaríamos, pues muy amigable. Quien no ha jugado a la oca cuando era pequeño o quien no tiene ocas como un elemento siempre como muy alegre, que andan, que corretean. La casa, en verdad, el origen, cuando los familiares míos lo compraron, se llamaba O. Era la calle 9A de Guadalmina y era el bungaló del hotel O. Claro, O es muy triste, es un número. Entonces, bueno, eso fue la creatividad de la dueña, de llamarle La Oca. Y a partir de ahí todo el discurso fluye en que es como un poco La Oca con sus patitos, así como que es una casa que siempre se le junta a gente, es una casa muy de recibir, es una casa que han estado un montón de hijos, nietos, familiares, se han hecho aquí bautizos, fiestas. Es una casa que tiene mil metros del terreno en primera línea. Eso no es mucho para lo que es las zonas de Marbella, pero bueno, tiene 800 en dos plantas. Sí que es verdad que ahora estáis viendo y nos vamos a tener la entrevista en los 400 metros de arriba y los 400 metros es absolutamente el lujo. El lujo es que en 400 metros tienes un dormitorio, un baño, un vestidor y un salón para recibir y tus balcones y terrazas. O sea, en 400 metros que personas tendrían una casa para 8 personas, digamos, todo esto es un espacio suite. La persona cuando lo hizo yo creo que vivía un momento muy especial de su vida y quiso, decía los cuatro vientos, aquí estoy yo y aquí es donde quiero vivir y aquí sí es como quiero vivir. Entonces la parte de arriba es el sueño, es el sueño. Una cama con Rosel, en su caso, bueno, la patrona que está en el cuadro es la Virgen de Begoña. Es un cuadro antiguo de 1800 que lo encontró en un rastro, le encantan las antigüedades, las cosas un poco de época y entonces, bueno, pues de una manera sutil, porque bueno, hay que poner cuadros encima de los cuartos de manera cada uno como... Pues ella desde la parte romántica, desde la parte espiritual, desde la parte, digamos, cristiana que es ella, hizo un cuarto, un palacio yo creo, que recuerda mucho a los estilos un poco que vemos nosotros en Portugal, en el palacio Setehais, o sea, todo hay mucha tela muy ligera, de tonos muy claros, con dibujos y ornamentos, pero todo muy que te lleve hacia la paz y la tranquilidad. O sea, son toques ornamentales, pero que te quieren llevar hacia un descanso espiritual y digamos, y un relax absoluto de problemas, de estreses o de las días a días que suelas tener, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ella buscó, lo que yo creo que ella consiguió y que verdaderamente cuando llegan los clientes es lo que perciben, ¿no? Luego hay muchísima mimbrería, esta fue hecha aquí en Andalucía, que tiene un valor, por ejemplo, en el Hotel Marbella Club, todos estos ratanes, bueno, este ya es moderno, ¿no? Pero toda la mimbrería, que luego en las fotos os lo veréis, son joyas del trabajo, de cestería, son de una belleza, como están todos intrincados, entonces la búsqueda luego de la tapicería, a juego de todas estas formas, son esculturas en ratán, entonces esa, búsqueda de mucho mano de obra, mucha naturaleza, bueno, aquí tenemos ya cuadros este que se ha ido oyendo la luz, pero bueno, era origen un matiz, bueno, lo compramos en el Buchenheim, ¿no? En una exposición de matiz que hubo preciosa y siempre es coleccionismo, recuerdo, sueño y todo muy sutil, ¿no? O sea, y todo que vaya encajando. La casa sí está hecha con eso, con muchos detalles muy familiares. Cuando la gente viene aquí, ¿qué siente frente a otras casas que están en alquiler? Pues siente que es su casa. O sea, alguien viene aquí ya, ¿cómo? O sea, no estás en un hotel, estás en una cosa más. O sea, cuando tú alquilas una casa de estas condiciones, en el fondo alquilas un sueño. Alquilas, quiero estar en un sitio y ay, puedo soñar, puedo igual un día puedo llegar a tener algo así. O con tenerlo una vez al año, qué feliz soy, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y claro, aquí vienes y tienes, pues, entre las personas que juegan al golf, los barcos que vienen alrededor, cómo estás integrado, estás como metido en la naturaleza, pero a la vez estás en la calle. No es una villa en la que tú tienes todo dentro. Es una villa que vive de fuera. Es una villa que con vistas afuera y que afuera te ve dentro de tu privacidad. Pero que vives mucho en un ambiente que está siempre alegre y muy ameno. Y esa es un poquito la idea de esta casa. Que te dé paz, que te dé alegría y que, bueno, pues siempre estés como deseando proyectos nuevos y los consigas en un entorno como este. Regresamos de Villa La Oca, de Guadalmina, con Irama Pradera. Y ahora estamos con Doina Dimitresco. ¿Cómo estás, Doina? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué monada has puesto tu ripsito y te has hecho los bucles? Sí, me he puesto de domingo. Vamos, hoy es martes, pero me podía haber puesto totalmente de domingo. Yo hoy vengo de martes. Tú eres de martes, tú eres divina. Con tu polito de rayas, que me encanta. Y que además ya estás lista para contarnos las buenas noticias que estamos deseando de escuchar. Venga, la primera. Mira, empezamos por aquí, cerquita Marbella. Karl Lagerfeld presenta sus villas de lujo en Marbella. La moda y el inmobiliario se unen en Karl Lagerfeld Villas Marbella, las cinco villas de lujo en el municipio malagueño que suponen el primer proyecto arquitectónico y residencial de lujo presentado por Karl Lagerfeld, con las que la marca desembarca en España. El promotor Sierra Blanca State será el encargado de dar vida al proyecto. Bien, tenemos que puntualizar que es la marca Karl Lagerfeld, porque Karl Lagerfeld falleció. Entonces, su marca será quien haya estado presente en lo que ha sido el momento de conocer esas villas que se desarrollarán en Marbella. ¿Dónde no? Iba a ser pues en Marbella. Tendremos que hacer un reportaje, un VTR sobre esas villas. Lo mismo que acabamos de ver este. Hemos visto las villas Oca, pues las de Karl Lagerfeld también. Bueno, bueno, y la semana que viene tenemos otra villa también estupenda en Los Monteros. ¿Qué más cosas? Segunda noticia. ¿Te gusta el queso? A mí me encanta el queso. Uf, me encanta. A mí me encanta, yo soy muy quesera. Bueno, pues los amantes del queso quizás les guste esta noticia. Dice, un queso de los Montes de Málaga es elegido entre los mejores del mundo. El queso curado, emborrizado, Montes de Málaga ha sido elegido como el mejor de la categoría. Queso de leche de cabra con aditivos y por ello ha obtenido la medalla Super Oro. Uno de los mayores galardones del mayor concurso de quesos a nivel mundial. Qué buena noticia. ¿Cómo nos gusta la gastronomía? ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta tu programa, Torina? Pero el tema de la gastronomía es que a todos te podrá gustar el queso o no te gusta el queso. Te gustan otras cosas, pero es que esto que estamos leyendo, que nos has contado, desde luego es algo muy importante. Y para la zona, hay unos quesos en la zona estupendos y que sean reconocidos como ha sido este. De malagueño. Está muy bien. ¿Y qué más? Finalizamos con... Finalizamos, seguimos dentro de Málaga. Y es que un ranking internacional sitúa a Málaga como la segunda mejor ciudad del mundo para vivir y trabajar. La iniciativa a cargo de Internations sitúa a la capital malagueña en el segundo lugar a nivel mundial, solo por detrás de Kuala Lumpur. La encuesta, que tuvo lugar a principios de año, pregunta a los miembros de la comunidad sobre su satisfacción en cuanto a calidad de vida, facilidad para establecerse, finanzas personales y empleo. Pues mira, yo entre Kuala Lumpur y Málaga me quedo con Málaga. ¿Qué quieres que te diga? Creo que está la ciudad maravillosa. Ha tenido una evolución increíble de las evoluciones más importantes que he conocido. Con Bilbao, también hay que decirlo. Y desde luego, yo estuve este fin de semana en Málaga. Estuve viendo la obra de Antonio Banderas. Estuve cenando en el restaurante que hay Tercer Acto, en el Sojo Teatro. Y desde luego, cualquier rincón, cualquier paseo, los museos, el Museo Thyssen, también estaba la exposición, una de las exposiciones de Sorolla en Javea. Cualquier cosa que vayas a visitar a Málaga es espectacular. Y es verdad que hace no mucho salió una noticia que también preguntó el tema de los habitantes donde están más felices y Málaga situaba que la gente que vive en Málaga es muy feliz. Será el clima, el buen tiempo, la playita, la montaña. Las gentes, sus gentes, todo, la alegría. La gente que tenemos muchos saleros, los andaluces. Bueno, pues nos vamos a despedir con este color que nos ha transmitido Doina y mañana volvemos a estar aquí en Good News. Que paséis una buena tarde, una buena noche. Gracias.